Con un litro de bucana y una pelota de blanca Convivo con mis amigos porque también les encanta Cuando nos mira la ley, los pobres hasta se espantan Una vez que me agarraron y se me fueron al baño Los cobardes me vendaron y después me torturaron Así cualquiera es muy hombre cuando te ven amarrado Como quisiera encontrarme con ese que es muy valiente Para mirarlo a los ojos y matarlo frente a frente Y aventarme un pase doble con su placa reluciente Me gustan las emociones pero vivirlas de bulto Con el petate del muerto no piensen que yo me asusto Traigo un cuerno recortado y a cualquiera le doy gusto Ahora que ando como quiero y con la raza tomando Se me puso que esta noche nos vamos a talonearlo Para que sepan que un hombre no deben de andar toreando Dicen que es bueno el encaje no más que no sea tan alto A este vato poca madre esta noche lo despacho Y con la placa que trae me voy a seguir paseando ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video